Empezamos a ver que la camioneta está muy demandada en los concesionarios. La verdad que es un orgullo para nosotros decir que estamos lanzando este producto. Es una plataforma completamente nueva. No comparte ningún componente con la Ranger anterior. Y es un producto, una plataforma, nosotros le llamamos plataforma global. ¿Qué es esto de plataforma global? Mismo producto, se hacen tres plantas solamente en el mundo para surtir a más de 180 mercados. Y una de esas tres plantas es la planta de Foro Argentina en Pacheco. Con lo cual, para todos los que trabajamos acá en Argentina, es un motivo de orgullo. Que nos hayan elegido para este desafío. Bueno, el sector agropecuario, indudablemente, es un sector demandante. Y, bueno, muy firme en sus requisitorias también, ¿no? ¿Se banca, digamos, una requisitoria como esta? No, claramente. Es decir, de hecho, uno de los beneficios de las plataformas globales es que vos podés acceder a toda la tecnología que tenés disponible en los diferentes lugares. Para el mercado argentino, toda la tecnología disponible en esta plataforma la trajimos. La tenemos en alguna de las versiones, la tenemos. Porque, como vos bien decías, el mercado de las pick-ups medianas, el mercado relacionado con la actividad de masa agropecuaria, que es el principal objetivo de este tipo de producto, es, la verdad, muy exigente. Está al tanto de las novedades y pide lo mejor. Pide, además de pedir una camioneta como esta, robusta, potente, tiene el motor de 200 caballos, te pide también confort, te pide también seguridad, te pide todo lo último que tengas en tecnología por ofrecer.